Salir, tocar, para verte sonreír Coger al vuelo el sentido de vivir Y después a la hora de volver Conservar el secreto en mi poder Un viaje vas a olvidar la luz de un bar Durmiendo mal y soñando con cantar Y después a la hora de volver Conservar el secreto en mi poder Solo al final tiene sentido la soledad Cuando el silencio es total No queda nadie en el local Mil caras que estudiar Mil caras que olvidar Correr, sudar, no hay manera de correr Sobrevivir al veneno de tocar Solo al final cobra sentido la soledad Solo al final cobra sentido la soledad Cuando el silencio es total Queda el espacio para pensar Y después a la hora de volver Conservar el secreto en mi poder Algo que tú y yo sabemos Algo que tú y yo sabemos Sabemos Algo que tú y yo sabemos 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 Sabemos, sabemos 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 Sabemos